Creo que hay que informarse bien sobre el tema. Primero, este proceso o este conflicto de límites entre Santa Cruz y Albéniz se lo viene tratando de 2021. Celebramos que ahora todos tomemos conciencia de la importancia de los límites del territorio departamental. Además, que hemos tenido reuniones con la gente del territorio, del lugar, de piso firme específicamente, pero hay que entender que no es solo piso firme lo afectado en este decreto 50-50, que no termina vulnerando el territorio departamental. Los límites entre departamentos los establece la ley de 1912 y la ley de 1914, que son perfectibles, por supuesto. Hay que entender que las condiciones de delimitación, identificación de límites o hitos referenciales eran distintos a los que hoy somos capaces de desarrollar y en ese trabajo estamos. Ya nosotros emitimos una comunicación al viceministerio, también lo hemos hecho a la ministra de la presidencia, para este tema llevarlo a una mesa, construir un acuerdo entre el Beni y Santa Cruz para mantener los límites históricos que por ley están refrendados. En el mes y algunos días más que estamos nosotros a la cabeza de la gobernación, sí hemos iniciado todas las reuniones, las tareas, la construcción de espacios y posiciones comunes entre la institucionalidad cruceña y el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz como responsable del 100% del territorio departamental. Eso es algo que está claro, además que hemos tenido reuniones con la gente del territorio, del lugar, de piso firme específicamente, pero hay que entender que no es solo piso firme lo afectado en este decreto 50-50, que no termina vulnerando el territorio departamental. Los límites entre departamentos los establece la ley de 1912 y la ley de 1914, que son perfectibles, por supuesto. Hay que entender que las condiciones de delimitación, identificación de límites o hitos referenciales eran distintos a los que hoy somos capaces de desarrollar y en ese trabajo estamos. Ya nosotros emitimos una comunicación al viceministerio, también lo hemos hecho a la ministra de la presidencia, para este tema llevarlo a una mesa, construir un acuerdo entre el Beni y Santa Cruz para mantener los límites históricos que por ley están refrendados.